¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Echale campeón! ¡Gracias! 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 ¡Eso está! ¡Vamos, contador! ¡Arriba los dos! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡No, no! Los Phoenix's Angélica y el otro... ¡Eso! ¡Síguelo, síguelo! ¡Que no se reponga! ¡Va, tal, va! ¡Va, tal, va! ¡Va, tal, va! ¡Va, tal, va! ¡Va! ¡Cantaba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien tejanito! ¡Bien tejano! ¡Bien tejano! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cálmate, cálmate! 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 ¡Vamos, fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos, fantasma! ¡Sí, que te escuchen! ¡Vamos, fantasma! ¡Vamos, fantasma! ¡Por arriba, por arriba, fantasma! ¡Son tuyos! ¡Vamos, fantasma! ¡Son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Seguro, seguro! ¡Paso seguro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bájalo! ¡Eso! ¡Bájalo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son tuyos, son tuyos! ¡Son tuyos! ¡Fantasmas, son tuyos! ¡Ah, traicionero desgraciado! ¡Eso no se hace! ¡Ah, traicionero desgraciado! 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 ¡Ah, traicionero desgraciado!